Música Timón y Pumba se juntaron, se hizo el track una macada Chaggy es ubi tu pa' ver a que fantasmas graban Tómese solito porque Terry se le escapa Y nosotros nos juntamos pa' ser de mover la espada Timón y Pumba se juntaron, se hizo el track una macada Chaggy es ubi tu pa' ver a que fantasmas graban Tómese solito porque Terry se le escapa Y nosotros nos juntamos a ser de mover la espada Es que, es que, con quien te juntas, es lo que eres Se ve que a veces no sabes ni lo que quieres Somos humanos, distintos seres Y no te juntes, en serio con quien no te ves Porque si se supone que somos personas diferentes Conscientes de la vida, individuos independientes Porque hay que estar pensando siempre en que diga la gente No importa que digan siempre arriba y pa'l frente Timón y Pumba se juntaron, se hizo el track una macada Shaggy y Scooby Doo pa' ver a qué fantasmas traban Toma estás solito porque Jerry se le escapa Y nosotros nos juntamos pa' hacerte mover las patas Timón y Pumba se juntaron, se hizo el caco una matada Shaggy y Scooby Doo pa' ver a qué fantasmas traban Toma estás solito porque Jerry se le escapa Y nosotros nos juntamos pa' hacerte mover las patas Blues, blues, melodía blues, blues Bailar contigo quiero estar en la luz Con tu movimiento pleno y tu actitud Podemos hacer magia en un ataúd El bus sonando como bus La distancia mata así que junta manos luz Recorriendo todo México en turbos Sí, caribeano está presente, momentos son boom Timón y Pumba se juntaron, se hizo el caco una matada Shaggy y Scooby Doo pa' ver a qué fantasmas traban Toma estás solito porque Jerry se le escapa Y nosotros nos juntamos pa' hacerte mover las patas Timón y Pumba se juntaron, se hizo el caco una matada Shaggy y Scooby Doo pa' ver a qué fantasmas traban Toma estás solito porque Jerry se le escapa Y nosotros nos juntamos pa' hacerte mover las patas Timón y Pumba se juntaron, se hizo el caco una matada Shaggy y Scooby Doo pa' ver a qué fantasmas traban Toma estás solito porque Jerry se le escapa Y nosotros nos juntamos pa' hacerte mover las patas Timón y Pumba se juntaron, se hizo el caco una matada Shaggy y Scooby Doo pa' ver a qué fantasmas traban Toma estás solito porque Jerry se le escapa Y nosotros nos juntamos pa' hacerte mover las patas Y nosotros nos juntamos pa' hacerte mover las patas